Hola a todos, esto es Ryder, esta es la segunda ronda de esta semana, gané contra Gilgamesh, no intenté todo lo demás después de fallar contra mi bounty hunter, eso es que es bueno, esta lucha voy a luchar contra Moth, este hombre está totalmente enfocado en bueno, GAC, pero tiene un montón de RG7 y un montón de cosas, pero gracias a eso, a tener muchos de los Characters de Reggae no tienen muchos equipos, eso va a ser lo que van a tomar una ventaja, pero esto es 3v3, así que va a ser mucho más difícil para, bueno, llegar a través de su defensa. Entonces, este hombre ha cerrado mi lado de la ship, solo con solo una batalla, y derrotó mi flota con, bueno, hounds también, así que ya estoy supongo que no tiene una buena flota, porque eso fue una flota de window con hounds 2, así que eso es bueno para nosotros. Y mi raven venkenobi con Bindu, sigue funcionando como siempre, así que esta defensa es una de mis mejores idea que he tenido, así que ha cerrado mis bounty hunters, pero ok, ok, ahora vamos a ver, este hombre, bueno, esto es raro, tiene relic doku, ¿no? ok, vamos a ver, sí, tiene relic doku relic, oh, esto es antes relic, interesante, ok, podríamos hacer un poco de trabajo, de todos modos, tiene una defensa top, pero no tiene caio maskado en 3v3, así que es un buen sign, uh, hard to array, let's see how fast he is, ok, this is full offense, so this might be slow, but the fast one must be this, oh shit, this guy, good speed, ok, now let's see the speed of caio mask, or full diff mode, ok, that's in steering, well, interesting, ok, extremely slow, she might use this reverse on offense, because she cleared me up, on my, on my defense with my red, so it's obvious that she use something strong against, uh, ok, this is at core, so she uses, oh, damn it, okay, this is fast, okay, oh, okay, not that fast, interesting, this is pretty fast, Conray, so, this is the defense I saw that she put on, but, it's not that great, damn it, what the, oh, damn, she's extremely slow, maybe my, my, imperial trooper can't deal with that, ok, la, on my first fight, I'm going, well, this is the, going to be the first stuff I'm going to do, I'm going to go, I'm going to go, um, well, third troopers, don't have nothing against, well, this is a weak night sister, so I'm going to take that, that, have my advantage, boom, boom, so this is pretty weak, eh, DACA, so I'm going to take, ah, no, just erase my team, oh, whatever, I'm going to win anyway, so let's go, um, okay, win team, hit him, I won, oh, incredible, super troopers, to the win, okay, we're lucky, because this guy didn't ready before a registrar, well, entered on this DAC, so, we're lucky, so, the most dangerous thing on this, well, I can see this, this is gone, right, I don't know what to use against it, so, what we're going to use is, no, wait, had a lot of stun, we know that, hmm, maybe Bastida have to do this, well, we're going Bastida, because, half of it's a tenacity, ah, she's, well, his Doku is extremely powerful, so, we have to use, our best card, with tenacity, so, stun, oh, we're pretty lucky, eh, okay, let's just see, if we can defeat it pretty easily, if we can defeat it pretty easily, or not, well, that's done out pretty well, okay, I'll put something on the next plan here, so, this turned out to be an extremely easy match, this is going to be extremely easy, don't have any ready to start, seeing clear me up, eh, well, I'm going to clear all these three songs on this DAC, so, it's going to be pretty easy, 54, completely, so, behind we have, holy shit, we have a previous, okay, we have to deal with previous, somehow, how are we going to deal with previous? maybe we use two teams against, well, I win anyway, so, let's clear up this song before, no, I win against his resistance, thinking, 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 what do I use? ah, resistance, 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 yeah, I know what to use, I'm going to use my combo, oh, this is the best bet I have to do, so, I'm going to make confused sound, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, I cut this match on the back, so, this is, okay, y 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